hoy nos toca este vídeo con otro de los cracks un genio de youtube en la ciudad de new york él es dominicano ustedes lo conocen porque seguramente lo siguen él es alfi tabares y está aquí con nosotros como estás mi hermano cuando abro bien gracias a dios estamos bien aquí bajo la lluvia en la ciudad de nueva york como empezaste a ser youtuber que te llevó a ser youtuber que llevó a ser youtuber de entretenimiento de casey neistat siempre lo veía si era un youtuber bueno es un youtuber el mayormente se basaba en las cosas cotidianas de aquí de la ciudad de nueva york y me gustó la forma en que él creaba una historia de su vida muy bien y después de eso dije pero acá yo sé un poco de videografía y porque yo no me pongo a hacer varios blogs aquí aparte tú es fotógrafo si soy fotógrafo también y tengo mi trabajo tú sabes claro pero lo hago eso aparte desde ese entonces 2018 comencé con youtube y de ahí para adelante tuve una pequeña pausa 2017 comencé 2018 pausa una pausa y ya la pausa te agarró el bajón como a todos exactamente los números no se veían bien y yo dije estoy dedicándole mucho tiempo a estos vídeos no se están viendo los resultados lo de todo lo de todo todos agarra ese bajón así que hasta que arranca vez algo movimiento de exactamente llega ese día que se ve la luz y tuya totalmente pregunta que siempre me hacen al si se puede vivir siendo youtuber en new york bueno que te puedo decir es una pregunta que si y no porque porque a veces tú sabes youtube ahora mismo está saturado hay muchas personas que están creando mucho contenido y eso se creó ahora en la pandemia claro porque como mucha gente no está manteniendo ingresos pueden ser como bueno yo puedo crear contenido aquí en mi patio en mi casa entonces a veces el algoritmo te maltrata totalmente me entiende porque el algoritmo de youtube cambia mucho como un material basta de youtube con el algoritmo los amamos igual los amamos a uno men entonces que te digo a veces hay meses que son más más mejores de ingresos que otros meses que no ahora mismo ahora mismo en esta temporada está bastante bajito si todos los anunciantes no hay muchos anunciantes pero ya cuando entra a final de año que todo el mundo quiere vender que los anunciantes quieren los meses y toda esa gente quieren poner anuncios ahí pues pagan mucho mejor pero si se puede vivir pero nueva york es caro como empezaste también a conectar con otros youtubers aquí de de new york como fue el nexo como se hace como un grupo de youtubers como fuiste conectando con amy como como fuego con otros me dio ella me tiró un mensaje y me dijo yo quiero hacer un grupo de youtube de aquí de nueva york porque ya había visto mis vídeos entonces yo dije no no tranquila vamos arriba y para ese tiempo yo tenía como cinco mil suscriptores y tenía afortunadamente un vídeo que estaba corriendo muy bien bien que me estaba trayendo muchos suscriptores más entonces no estamos ella ángel de yo soy ángel el novio y yo nos juntamos un restaurante que ese mismo día también hicimos un vídeo en mi canal sí y después de ahí entonces nada otro día me junté con resiliente hicimos un vídeo también que lo conoce resiliente al medio de un genio y yo le había tirado a él cuando él tenía como 10 mil suscriptores le tiró un mensaje le dije bro tu trabajo es excelente yo adoro el trabajo de es excelente bueno pero ustedes todos le ponen corazón no pasión ver cosas buenas y la realidad de aquí de nueva york también cuando le tiré yo tenía más suscriptores que él me dijo cuando tú quieras colaborar me avisa colaboramos era la cosa de hoy en día hoy tiene casi 70 mil y yo tengo 35 mil bueno bueno se me pasó pero 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 lo que te digo lo más importante es la conexión que tuve desde un principio con él teniendo yo más que él en ese tiempo bueno eso es poco frecuente es poco frecuente y tú sabes yo me vi cuando me vi bajito dije un día si yo tengo la oportunidad de ayudar a otros youtubers para que crezcan personas que le ponen empeño ser personas que se ven que están trabajando organizado y cosas así yo le doy la oportunidad y aquí estoy hasta contigo mira porque la verdad que al filo que conoce todo el mundo y cosas son las que más te gusta mostrar de new york en los barrios te gusta como la vida más cotidiana gusta mostrar la vida cotidiana la gente mayormente cuando viene a nueva york lo que te graba una estatua de la libertad te graba un empire pero en el caso mío y el de mis amigos también mis colegas nosotros nos dedicamos un poco más a lo interno lo que es la vida cotidiana cómo se vive las preguntas que la persona te hacen todo si eso cuál es la mejor temporada para venir cuánto tengo que llevar para vacacionar esa es una pregunta que me hace mucho también y pregunta migratoria también pero en realidad yo trato de contestar a todo lo que es pueda y se pero en realidad no me meto mucho en los migratorios porque no no claro viste que yo me preguntan también mucho yo le digo o habla con mi abogada que yo tengo una abogada de migración amiga o alguien que sepa el tema como para no meterme en terrenos que no conoce exactamente exactamente y a tu familia le gusta que seas youtuber o te o medio que al principio no después si mi esposa me apoya porque incluso ella sale hasta con los vídeos conmigo divertida es una persona muy divertida nosotros tenemos casi diez años juntos estamos bien nosotros somos una pareja muy contemporánea una pareja que nos gusta conocer y disfrutar y la pasamos bien hasta haciendo el vídeo juntos nosotros está bueno bien que con una tan pareja ya sea comparte cosas en común viste está bueno eso me parece está bueno y con respecto a digamos esto de no entre otras cosas ser youtube y toda la historia no te llevas con la gente con tus fans como sos con ellos si la gente siempre le dio conmigo la gente yo diría que tú es esa conexión con la gente porque por la forma mía que yo soy una persona como ellos dicen que yo soy una persona agradable una persona que porque ellos se sienten identificado conmigo porque yo le transmito con una energía positiva a través de mis vídeos tú me entiendes mi personalidad o sea yo no yo no soy más de ahí aparte de que siempre a mí me ha gustado el medio de comunicación siempre me ha gustado como salir y eso aunque aunque no te miento desde pequeño siempre he sido muy tímido no se nota no pero honestamente yo tengo mi timidez porque incluso hasta para sacar mi cámara a veces me da cositas todavía en serio pero qué tipo camina como estamos caminando hoy te exactamente no no todavía así 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 no lo superó full pero que siento también al que tú eres tan de aquí que sientes como que el que está es un par tuyo o alguien que te mira y todo entonces por ahí te te cohibe un poco pero siento que tú representas mucho new york por la cantidad de dominicanos pero más allá de la comunidad si eres un new york y no te sientes así o te sientes más dominicano que te sientes yo yo me siento de los dos mes claro dominicano porque tú sabes que imagínate en esta semana salió una noticia aquí en nueva york que yo creo que de 3 millones que viven en el bros 400 mil personas son dominicanos es una comunidad aparte hermosa y fascinante entonces destacamos donde quiera que vamos tenemos muchas cosas en nuestro merengue nuestra bachata para eso ahora mismo el demo hoy un amigo al ser perdón si antes de grabar este vídeo le digo voy a grabar con al fin que te conocía y me dice pregúntale por el demo se baila entre hombres el demo es mundial el demo unisex pero para nació el merengue y la bachata nacieron en república dominicana existe en la bachata nació allá el merengue también son bailar o no tanto como son yo soy bailarín claro yo me tomando en todos los hermanos son bachata o los dos yo bailo de todo bueno la familia de mi esposa ecuatoriana y ellos bailan cómo se llama esto no sé cuánto de un día tenemos que ahora cuando se abra un poco todo voy a ir contigo y con tu mujer cuando vayan a bailar algún lugar no sé si ustedes salen ahí y quiero grabarte bailando bueno por eso que tengo que grabar bailando a propósito a propósito este verano queremos hacer un parque estamos tratando de ver si vamos a utilizar sí claro invitarte a ti también formal pero por supuesto estoy pero ahí presente a full porque esta colaboración no para no para no para al que así lo último para para ir contando a la gente que en principio que es lo que te gusta a ti que te ve que te vea la gente o que le dirías a la gente ya que te apostó un poco desde el comienzo debes tener seguidores que llegué un primer día que siguieron otros que se fueron sumando con el éxito por supuesto eso pasa qué le dirías a tus fans a tu gente que la persona que mayormente me siguen tienen un deseo de conocer la ciudad de nueva york porque son personas que viven fuera de este país no desmayen por sus sueños tú sabes así como ellos están en sus países tengo amistades que no tenían ninguna posibilidad de venir a este país y hoy en día viven aquí entonces tú no puedes desmayar es fácil decirlo desde mi punto de vista porque ya yo estoy aquí mucho más ansiedad es fácil decirlo no desmayes no no tú me entiendes pero yo se lo digo porque en realidad los sueños se cumplen esto es un diario vivir aquí animarse un poco también exactamente es un sueño tú ver las cosas que tú veías en las películas del deporte y al al yankee stadium que tú solamente tenía la oportunidad de verlo por la televisión eso es un sueño porque son cosas que tú la veías y no no era palpable no la podía ver de ahí ahí pero lo que le aconsejo a mi gente que no no desmayen manténgase en positivo busquen la forma si una puerta se cierra se abren más no desmayen no desmayen que si ustedes quieren venir a vivir para acá que es lo que la gente más anhela en mí en los comentarios que me hacen no desmayen y busquen la forma que yo hay muchísimas maneras legales de venir a este país y venir a disfrutar para acá vamos buen mensaje gracias al que eso es un crack total hermano te quiero gracias por permitirme salir en su canal pero al contrario sabe que cuente conmigo no sé nos vemos ahora en el verano a comer claro que sí vamos a comer alguna rica es síganlo es altitavares en todas las redes sociales me pueden buscar exactamente denle like a este vídeo compártanlo notificaciones arriba siempre lo tenemos que decir la campanita para todos los vídeos gracias por estar chau nos volvemos a encontrar en vivo en los vídeos como siempre digo gracias por acompañarnos chau bye bye